Le hice una fiesta con un trío y... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Lucía Méndez confiesa que invitó a Luis Miguel a un trío por su cumpleaños. Lucía Méndez congregó a los medios de comunicación por su reciente sencillo Se te acabó tu fiesta, aunque al final terminó contando algunas intimidades ocurridas durante su relación sentimental con Luis Miguel, que fue mucho más intensa de lo que muchos pensaban. Todo esto a raíz de la nueva temporada de la bioserie del cantante en la que se han ventilado romances con famosos como el que tuvo con Patty Manterola. Le hice una fiesta con un trío y... Con un trío. Pero lo que más sorprendió a la prensa fue que la cantante dijo haber llevado un trío para festejar el cumpleaños del cantante. Sí, le llevé un trío. ¡Ah, yo me espanté, Lucía! ¡Ay, qué mal pensadas, asquerosas, cochinas, marranas! Méndez, quien se sonrojó por las acusaciones tan apresuradas de la prensa, de inmediato aclaró el asunto. ¡Qué barbaridad! Le hice una fiesta con un trío, pues si se prestaba otro rollo. No, 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 soy de León, Guanajuato, donde la vida no le nada. No, no, no. Entonces, no, hombre. No. Entonces le llevé un trío musical. Pero este acto de amor no le pareció nada romántico al Sol de México, quien se molestó, pero la terminó dejando helada con algo que le dijo después. Fue cuando me citó y me dijo hasta de lo que me ha ido a morir. ¿Por qué? Porque se enojó, estaba enojado, estaba enojado conmigo y tenía toda la razón, Miki. Y de pronto me dijo, para tu ego, eres el amor de mi vida. Y me quedé helada. También fue cuestionada por la decisión que tomó para terminar su relación con Luismi. Sí, fácil. ¿Y por qué? ¿Qué descubriste en él? No, nada, no descubrí nada. No, al contrario. Pues oye, él me dijo que tenía 20, tenía 17, comadre. Imagínate nada más en qué problema estaba yo metida. Asimismo confesó cómo le volteó la tortilla al Sol de México al dejarlo por Pedro Torre. Él se fue a Acapulco. Ahí conoció a Mariana Yasu. Ahí fue. Entonces de ahí me agarré yo y salí con Pedro Torres. Es la realidad. Y aunque confiesa que Pedro Torres no era un adonis, como Luis Miguel, destacó que tenía cualidades únicas. Mira, el más guapo, aún no veo. Porque sí, la verdad. Era de mi edad, era creativo, era un genio, era divertido, era charmático. Le operé la nariz y lo bajé de peso, comadre. Y luego convertí en mi príncipe azul. Y aunque algunas exparejas del cantante como Araceli Arámbula le prohibieron, por contrato, hablar de su relación, Lucía no cree necesario llegar tan lejos. No, 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 no le voy a prohibir porque no lo ha sacado. Yo conozco a Miki y no lo va a sacar. Por mí, por Pedro. No lo va a sacar. No lo va a sacar.